Se trata de San Mimor Guzmán de 28 años, quien falleció la madrugada del pasado domingo al deslizarse la motocicleta que conducía en el distrito municipal de Jovajriba. Mientras que otro joven que lo acompañaba resultó gravemente herido, se trata de Euris García, residente en Bovajriba de Tenares, quien fue llevado al Hospital Público de Salcedo y luego trasladado al San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los hizo quien residía en Jovajriba, dejó dos niños en la orfandad. ENTN, Robinson Polanco